¡Fuera! 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 Fuera! Bueno, lo avisábamos y llegó el gol. El empate. ¡Vaya golazo! Bueno amigos, segundo gol del naval Vamos a hacer así 28 minutos del segundo tiempo y marca el 2 a 1 Gol, sí señor Bueno pues prácticamente sentenciado el partido Tercer gol del naval Falta, le hacía la afición Bueno llegó el cuarto Llegó el cuarto gol Hacía mucho que no veíamos Pues un resultado tan aburrido del club deportivo naval Bueno amigos pues esto ha sido todo Comienza el club deportivo naval ganando a pesar de no tener un delantero centronato Pero ha mejorado, ha mejorado en el juego sin duda en el segundo tiempo Con unos cambios de puestos Y sobre todo con la salida del refresco Pues nos hemos encontrado con un partido atractivo Complicado al principio El empate nos asustó un poco Y luego pues han llegado los goles Pues nada, hasta el próximo partido Radio Alto Campo Televisión Campos de San Francisco Complicado al principio Quista feels el tiempo